Bueno, muchas gracias. Un año antes de la pandemia, estaba cansado de viajar, estaba cansado del día a día, y entonces llegó el mes de agosto y dije, este mes no voy a hacer nada, voy a descansar. Cuidado con lo que decimos. Jesús es experto en rompernos los guiones, y menos mal que lo hace, porque si nos rompe el guión es para darnos el mejor de los propósitos. Llegó el verano, llegó agosto, y yo estaba, como digo, cansado, pero estaba inquieto. Así que una noche inquieta, cogí la guitarra, que no quería cogerla, pero quería expresar algo y no sabía qué iba a expresar. Y salió esto. Yo creo que la mejor manera de empezar a caminar de la mano de Jesús y poder ver su rostro y escuchar cómo late su corazón, es abrir el nuestro, sin dejar ningún rincón escondido, sin dejar nada. Él lo sabe todo. No lo podemos burlar. Y si has venido aquí y no conoces a este Dios, un Dios tan misericordioso, tan precioso, Él está ahí esperando. Y bueno, salió esta canción. Hoy quiero pedir perdón por seguir al Maestro de lejos, por escuchar su voz y quedarme sentado. Hoy quiero reconocer que he usado mi tiempo para engordar mis sueños y acariciar mi ego. Hoy confieso ser un trovador desafinado con las alas rotas y una vieja canción. Hoy quiero verme al espejo y sentirme responsable sin señalar a nadie, sin justificaciones. Hoy quiero pedir perdón por vivir repartiendo limosnas las obras de mis días y de mi corazón. Hoy confieso ser un trovador desafinado con las alas rotas y una vieja canción. Hoy confieso ser un trovador desafinado con las alas rotas Esta vieja canción La, 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 la La, la, la La, la, la Con las alas rotas Y una vieja canción y una vieja canción La, 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 la La, 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 la y una vieja canción La, la, la